Este hecho amerita el debate que hoy se realizó acá en la legislatura de la provincia donde sancionamos ya una ley enviada por el Poder Ejecutivo, por el Gobernador de la provincia que tiene que ver con la creación de un ministerio interinstitucional para darle seriedad, fundamentalmente, para darle agilidad a que se produzcan este tipo de hechos, se pueda actuar rápidamente porque es cierto que estamos tratando esta ley en un momento en que se produjeron los hechos pero es cierto que está bueno que en la provincia de Jujuy haya un protocolo donde esté con la participación de todos los ministerios que tienen que ver con el tema con el Consejo de la Mujer, con la participación del Ministerio Público en la acusación con la invitación que se le va a hacer también al Poder Judicial para que pongamos entre todos, digamos, nuestra capacidad, nuestro conocimiento nuestras ideas, nuestros proyectos y aportemos para poner un freno a este hecho que está pasando en la Argentina, pero en especial acá en la provincia de Jujuy con los femicidios que también son producto de esta pandemia que no solamente golpea a la gente en lo económico, sino también golpea a la gente en lo psicológico, pone mal a muchas personas y tiene que estar el Estado listo y preparado para cualquier tipo de eventualidad y actuar con rapidez.